La Doma Vaquera volverá este año de nuevo al programa de Una para Engines que vivirá su novena edición del 8 al 12 de octubre organizada por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento. Tras celebrarse por última vez en 2010, el concurso de Doma Vaquera vuelve este año con categoría nacional, llegando bajo el patrocinio de Padilla Crespo, sombrería sevillana de gran prestigio que en esta cuarta edición dará nombre al certamen. El concurso que contará con la colaboración de la Real Federación Hípica Española, tendrá lugar en una pista especialmente acondicionada para la ocasión, siendo puntuable para la final del Campeonato de España. Dentro del amplio programa de La Pará, el certamen tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 7 de la tarde y contará con la participación de renombrados jinetes llegados desde diferentes puntos de todo el país, que volverán a deleitar a los asistentes con la realización de trabajados ejercicios a lomos de submonturas. Toda la información sobre el concurso nacional de Doma Vaquera Padilla Crespo y el resto de actividades de La Pará está disponible en la página web oficial del evento en www.unaparangines.es